Llamado a venezolanos. Por María Corina Machado, venezolanos. Tenemos años luchando para unir a nuestro país alrededor de valores comunes en un movimiento cívico de redención para la libertad. Lo logramos. Tenemos meses construyendo una plataforma robusta para la defensa del voto que pudiera demostrar incuestionablemente nuestro triunfo. Lo logramos. Le ofrecimos al régimen que aceptará democráticamente su derrota y avanzar en una negociación para asegurar una transición pacífica. Sin embargo, han optado por la ruta de la represión, la violencia y la mentira. Ahora nos corresponde a todos hacer valer la verdad que todos conocemos. Vamos a movilizarnos. ¿Lo lograremos? Es hora de tener confianza unos en otros. De mantenernos activos y firmes. Tomó tiempo ganar. Ahora toca cobrar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!